Bueno, se nos escapa un partido tres puntos muy importantes, veníamos en una dinámica, creo que al final sabíamos que era un campo complicado, no hemos estado bien con balón, es un campo difícil a nivel de precisos en las ejecuciones técnicas como pueden ser los controles para generar superioridades, aún así creo que hemos generado lo suficiente como para en la misma primera parte habernos adelantado en el marcador, a pesar de dos situaciones de contras que ellos también han tenido dos opciones, y en la segunda, en un momento que teníamos el partido controlado, viene la acción en la que el árbitro decide pitar penalti, a partir de ahí nos cuesta reponernos, pero creo que luego al final, en los últimos 20-25 minutos, hemos generado lo suficiente como para ver en llevarnos más premio. No, de acierto y también de juego, no hemos estado a nuestro nivel, es cierto que hemos competido, hemos generado bien, es un campo difícil y también no es fácil por dimensiones como el campo nuestro, el campo del hospio, el campo del nasty, nos ha faltado sobre todo elegir bien dónde estaban las superioridades en la primera parte, que estaban sobre todo en situaciones de banda, con Pau estábamos generando mucho peligro, pero bueno, nos faltó también mucha precisión en las llegadas, en los centros, es algo de lo que estamos adoleciendo en estos partidos, en esa efectividad, hoy sí creo que hemos rematado muchos más centros, pero sin esa precisión, si al final no eres preciso en las áreas, lo tienes complicado, y más contra un equipo que se ordena bien, que es intenso, y que ese tipo de situaciones también las defiende bien. No lo sé, pero es que sinceramente desde donde estoy no lo puedo ver, pero si el árbitro y el Liniere estaban mucho más cerca, seguro que si lo han visto es porque ha sido penalti, no lo puedo opinar, es que nunca, no voy a hablar con los árbitros, creo que hay un nivel de arbitraje en la categoría excelente, y si se llegara a confundir, que seguramente no sea así, pues bueno, son personas, como nos podemos confundir los entrenadores y los jugadores. Bueno, content perquè ha sigut un principi de temporada difícil, portava bastant un mes i mig lesionat, i poder debutar després de tant de temps ha sigut bo per mi. Malauradament el resultat, oi? Sí, clar, l'estima d'això, si no hauria sigut un debut perfecte, però bueno, hem de seguir, i al pròxim partit, pues una altra vegada a jugar i a guanyar. Moltes ganes, jo tenia ganes que arribés per a veure si podia anar subint minuts, i jo crec que tots tenim ganes de jugar, al final el millor és jugar partits, i ara tindrem quatre partits en 11 dies.